Gloria a Dios. Romanos 16. Vamos, hermanos, a leer verso 25 en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén, hermanos. El 25 dice, Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Alabamos a nuestro Dios. Tomen su asiento, hermanos. Bueno es nuestro Dios. Amén. El único y sabio Dios. Amén. Porque solamente hay un solo Dios. En las civilizaciones antiguas, hermanos, pues, sobre todo en Mesopotamia, tenían diferentes tipos de dioses. Y uno de los dioses, por ejemplo, del Imperio Asirio era Sur. El del Imperio de los Babilónicos era Marduk. Y tenían otras deidades en las cuales creían ellos. Y una de las dioses más famosas de toda Mesopotamia era Niturda. Y era la manera como la gente, pues, en los tiempos, ¿verdad?, antiguos creían. Y en esos tiempos también presentes, ¿verdad?, hay la religión hindú, la religión, ¿verdad?, asiática, pues, los budistas. Y tienen diferentes tipos de ídolos, creen en diferentes, ¿verdad?, dioses. Alabamos a nuestro Dios. El mundo externo, a nosotros los cristianos nos dicen que somos de la religión monoteísta. Y la palabra monoteísta son dos palabras griegas, que es monos, uno, teos, que es Dios. Y eso quiere decir doctrina teológica que afirma y reconoce la existencia de un solo Dios. Y eso es muy cierto, porque nosotros solamente creemos en un solo Dios. ¿Amén, hermanos? Los de antes creían en diferentes tipos de dioses. Tenían, los babilónicos tenían el león alado, con alas y cosas así. Las creencias de los pueblos antiguos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Pero la Biblia claramente habla que solamente hay un solo Dios. Dios, único y sabio Dios, soberano, rey de reyes y señor de señores. Al que nosotros venimos a alabar, ¿verdad?, y a exaltar en esta preciosa mañana. Gloria a Dios. Gracias a Dios que nos tocó nacer en este tiempo a nosotros. ¿Se imagina si hubiéramos nacido en los tiempos tres mil años atrás? En el tiempo de los asirios, de los babilónicos. Que creían en otros dioses, ¿verdad? Y que hacían incluso sacrificios humanos. O sea, cosas abominables delante del Dios verdadero. Primera Timoteo dice, en capítulo uno. Gloria a Dios. La vamos al Señor. Bendito su nombre para siempre. Aleluya. Si ustedes tienen frío, yo también tengo frío. Gloria a Dios. Y a veces le da frío a uno hasta predicar también. Pero ya es de nervios el asunto. Porque no es fácil estar compartiendo la palabra del Señor. Amén. Dice Primera Timoteo 1.16. Amén. Gloria a Dios. Pero por esto fui recibido a misericordia. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero todo su clemencia. Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Verso 17. Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible. Como dice, al único y sabio Dios. Que Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos su nombre, hermanos. Y el apóstol Pablo está hablando de quien del único y sabio Dios. Que no hay otro. Que no hay otro. Amén. Es solamente un solo Dios. Y desde el principio está enseñado todo esto. Que solamente hay un solo Dios. La Biblia dice en el principio, en Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solamente un solo Dios soberano, rey de reyes y señor de señores. Judas 1.24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro salvador. Sea la gloria y majestad, imperio y potencia. Ahora y por todos los siglos. Amén. Al único, ¿verdad? Encontramos la expresión único. Porque solamente hay uno. ¿Sí, hermanos? Solamente hay un solo Dios todopoderoso. Aleluya. Y a él es que sea la gloria, la majestad, como dice Judas. Y el imperio y la potencia. Ahora y por todos los siglos. Amén. Ahora y por todos los siglos. Bendito el nombre de nuestro Dios. En Deuteronomio vemos, Deuteronomio 6, 4 y 5, hermanos. Como dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Algunos versículos los van a leer en la pantalla, hermanos, porque son varios versículos. Amén. Los que vamos a estar leyendo. Estamos viendo que Dios es solamente uno. ¿Verdad? Único, uno. Amén. Que no hay más dioses. Y aquí en Deuteronomio 6, 4 y 5 dice, oye Israel, que dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. No solamente era para el pueblo de Israel, era también para nosotros. Que debemos de amar a Él, al único Dios. Amén. Todo poderoso. Por eso el mandamiento, oye Israel, el Señor, vuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Verdad? Con todo nuestro ser, a ese único Dios. La gente se esforzaba, ¿verdad? Haciendo sacrificios, haciendo ritos, ¿verdad? Conforme a la creencia de sus deidades, hermanos. Amén. Y todo eso era en vano, porque no era el verdadero Dios. Ahora nosotros que conocemos al verdadero Dios, ¿verdad? Con más ganas, ¿verdad? Con más deseo de buscar el rostro de nuestro Dios. Siguiendo, hermanos, a Él, al único Dios todo poderoso. Porque no hay otro, hermanos. Deuteronomio 4.39 dice. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Y qué dice? Y no hay otro. Aunque la gente puedan llamar, ¿verdad? Dioses. Amén. Y puedan dibujarlos o esculpirlos o hacerlos de yeso, ¿verdad? O de metal o de madera. En la Biblia solamente vemos que hay un solo Dios. Que es Dios arriba en los cielos y es Dios aquí abajo en la tierra. Los hombres pueden tener muchos dioses, ¿verdad? Pero está declarado que solamente hay un solo Dios. Amén. En todo el universo, en la tierra, en el cielo. Amén. Solamente un solo Dios. Alabamos su nombre, hermanos. Amén. Isaías 44.8 dice. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. Y luego dice, no hay Dios, sino ¿quién? Yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. No hay Dios, sino yo, dice el Señor. No hay fuerte, no conozco ninguno. No hay otro más poderoso que nuestro Dios. No hay otro que se iguale a Él, a su grandeza, a su señorío, a su majestad. Gloria a Dios. Dios, Él es el todopoderoso, como dice la palabra hebrea, el Shaddai, el todopoderoso. Aleluya. No hay nada imposible para nuestro Dios. Amén. Isaías 46.9 dice. Acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy, ¿qué dice? Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Verdad? Que no hay nada que se compare a Él. No hay nada semejante. Por eso el mandamiento de Dios, ¿verdad? Al pueblo de Israel es que no se hiciera imagen, ¿verdad? Ni semejanza. Ni se arrodillara, ¿verdad? Ante nada, ante un ídolo, ante una imagen. ¿Por qué? Porque no hay Dios semejante al Dios todopoderoso. No hay nada, hermanos, que se compare a Él. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Bendito su nombre para siempre. Isaías 45.5 dice. Yo soy el Señor y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Amén. No hay Dios fuera de mí. O sea, no hay otro Dios. 45.18. Porque así dijo el Señor que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Y luego que dice, yo soy el Señor y no hay otro. Amén. Leemos el versículo 21, 45.21 de Isaías. Proclamar y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. Y luego pregunta, ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo ha dicho desde entonces y no yo, el Señor? Y luego dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. No, vea que es muy clara la palabra del Señor, ¿verdad? Dios es uno y no hay otro igual que Él. Dios es el Todopoderoso, no hay otro que se compare a Él en su poderío, en su majestad. Amén. Alabamos a nuestro Dios. Tetragramatón. Gloria al Señor Jesús. Nomen propium es palabra, se acordarán algunas de las hermanas que tuvimos estudio un día. Nomen propium es una palabra, una frase de latín, ¿no? Que en hebreo, Shem HaMephorag, que en castellano es nombre propio, refiriéndose al tetragramatón. El tetragramatón que en hebreo se lee Yor, He, Vau y He, que es I-Y-H-W-H. Que este nombre se aplica con carácter exclusivo solamente a Dios, amén, en el Antiguo Testamento. Lo que indica que este nombre declara sin duda alguna cosa peculiar y que no puede ser hallada en ningún otro ser. Solamente era, amén, adjudicado al Dios Todopoderoso y era impronunciable antiguamente. Y la forma también como de un sacerdote, sumo sacerdote, porque era el único que podía invocar ese nombre. Cuando llegaba el tiempo de que el sacerdote ya iba a dejar su oficio, tenía que pasar ese nombre al sucesor. Y así iban de generación en generación. Era un nombre que no era divulgado a los judíos. Solamente el sumo sacerdote era que invocaba ese nombre impronunciable una vez al año para que Dios perdonara los pecados del pueblo de Israel por un año. Alabamos a nuestro Dios. Bendito su nombre para siempre. Amén. En el Nuevo Testamento, alabamos a nuestro Dios. Dice en Primera Timoteo, Primera Timoteo 6, ¿verdad? 15. ¿De qué estamos ahí? Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, ¿y qué dice? Y solo soberano, amén. Sí, rey de reyes y señor de señores. Y luego dice el 16, el único que tiene, ¿qué hermanos? Inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. O sea, lo que da a entender el nombre de Dios antiguamente era en sí la eternidad de Dios. Porque se traduce, ¿verdad? El tetragramatón como el yo soy o el gran yo soy, amén. Pero en sí da a entender que es verdad, que Dios es para siempre. Como dice aquí Primera Timoteo, que Dios es inmortal. Que Dios no puede morir. Que Dios es, nuestro Dios es auto existente. Palabamos su nombre. Pues imagina si creyéramos en un Dios, ¿verdad? Que tendríamos que empujarlo, o llevarlo, ¿verdad? O cargarlo, ¿verdad? Como hacían los mesopotamios, ¿verdad? Si llevaban sus deidades, sus dioses, sus ídolos, de un lugar a otro, ¿verdad? En sus procesiones que hacían. En las guerras antiguas, ¿verdad? Iba el rey enfrente, hermanos, amén. No como ahora que los presidentes solamente dan órdenes. Antiguamente los reyes iban enfrente a la batalla. Y atrás de ellos iban sus, o sea, iban sus sacerdotes que ellos tenían, ¿verdad? Y sus ídolos cargándolos. Llevaban en sus procesiones a cada pueblo que iban conquistando. Bendito el nombre de nuestro Dios. Pero imaginémonos entonces nosotros si creiéramos en un Dios así de esa manera. Pues entonces estaríamos, hermanos, en nada. Entonces nuestro Dios no sería, pues, un Dios que tuviera poder. Si usamos un poco, ¿verdad? De sentido común. Pues, ¿cómo? Entonces, ¿cómo voy a creer en un Dios que yo tengo que llevarlo, cargarlo? O, ¿verdad? ¿Cómo va a ser así el asunto? Pero realmente, hermanos, la Biblia nos habla que Dios es inmortal. El Dios que nosotros creemos es el Dios todopoderoso, inmortal, ¿verdad? Que no puede morir, autoexistente. Que vive por los siglos de los siglos. Por eso, por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que a él sea la honra y el imperio que dice sempiterno. Por todos los siglos, para siempre, todo el tiempo, a él, al único y soberano Dios sea la gloria y la honra. Alabamos a nuestro Dios. Dios es autoexistente, que tiene existencia propia e independiente, que él no necesita de toda la creación. Amén. Alabamos a nuestro Dios. El que él vive por los siglos de los siglos. Leemos Apocalipsis capítulo 5. Ahí vamos a leer. Gloria a Dios. Capítulo 5. Leamos ahí hasta el versículo 14. Amén, hermanos. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. ¿Qué decían a gran voz? ¿Qué decían? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado, ¿en dónde? En el trono y al cordero sea que la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dios es eterno y él, hermanos, es digno de que toda su creación le alabe. Las estrellas, amén, el sol, la luna, todos los astros, hermanos, la misma naturaleza alaba a Dios, hermanos, amén. Nosotros igual, hermanos, unánimes, ¿verdad? Con todo lo demás que el Señor ha creado, le alabamos, le glorificamos, le exaltamos a él porque él es el único Dios todopoderoso. Aleluya. Y en el Salmo 135, 13, dice, Oh, Señor, eterno es tu nombre, tu memoria, oh, Señor, de generación en generación. Tenemos, claro, en la versión de nosotros, en la versión 60, que dice Jehová. Oh, Jehová eterno es tu nombre, tu memoria, oh, Jehová de generación en generación. El nombre de Jehová es un nombre compuesto. No es realmente que nosotros estemos haciendo algo, hermanos, fuera del orden de lo de Dios. El asunto es que el nombre fue simplemente compuesto. Esto no es un nombre transliterado. Transliterar es diferente a, hermanos, a componer. Entonces, para darle pronunciación a la divinidad, porque solamente es Y, ¿verdad? H, W, H, el nombre de Dios antiguamente. Usaron consonantes, a consonantes, digo, les pusieron vocales, ¿verdad? Para darle pronunciación al nombre de Dios. Y por eso encontramos en la versión 60, la reina valera que tenemos nosotros, que comúnmente usamos, encontramos Jehová. En las versiones católicas, a unas dice Yahweh, a otras dice Yahweh, y así, ¿verdad? Diferentes nombres que se le pusieron, que se le compusieron a la divinidad antiguamente. Pero no es el nombre de Dios. Entonces, como entendemos de que no es el nombre de Dios, que simplemente el traductor quiso agregarles vocales a las consonantes para darle pronunciación a la divinidad, entonces no tiene sentido estar pronunciando un nombre que no es el nombre de Dios. Y por eso optamos mejor como en la Septuaginta, ¿verdad? Los judíos que tradujeron la Tanakh, el Antiguo Testamento, lo tradujeron al griego, usaron la expresión kurios. Cuando llegaban a la palabra, ¿verdad? Que nosotros leemos Jehová, ellos usaron la palabra kurios porque ellos cambiaron la palabra, ¿verdad? En el hebreo pusieron Adonai, que es Señor, y en griego entonces pusieron la palabra kurios, que es Señor. Alabamos a nuestro Dios. Entonces nosotros por eso cuando llegamos al nombre de Jehová, decimos, en vez de Jehová decimos el Señor. Alabamos a nuestro Dios. No le estamos quitando ni añadiendo nada a las Escrituras. Dios nos libre de esas cosas. Porque es malo delante de la presencia del Señor. Simplemente, ¿verdad? Es un asunto de traducción. Pero no es algo que se transliteró, amén, a nuestro castellano. Así, bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. Entonces el Salmo 135, verso 13, habla de que el nombre de Dios es eterno, amén. Gloria a Dios. Entonces, lo que las Escrituras nos dan a entender a nosotros es que antes de que Dios se creara todas las cosas, estaba Dios y estaba su nombre. ¿Sí, hermanos? ¿Sí me estás siguiendo con esto? Porque si el salmista leímos que el nombre de Dios es eterno. Eterno. Entonces quiere decir que antes de que Dios creara todas las cosas, existía Dios y existía su nombre. El Salmo 90, versículo 1 y 2, dice, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Luego dice, antes que nacies en los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él es Dios antes de todas las cosas, porque Él fue el que creó todas las cosas, amén. Alabamos a nuestro Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, ya que estamos nosotros en el Nuevo Testamento de nuestra Biblia, Colosenses, leámoslo. Colosenses 1 habla de Jesucristo. Dice que Jesucristo es antes de todas las cosas. Gloria a Dios. Y dice el versículo 15, amén. ¿Estamos ahí, hermanos? Él, Él es la imagen del Dios que invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El 17 que dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Alabamos a nuestro Dios. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Para que en todo, amén, tenga el primer lugar el Señor. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten en el Señor Jesucristo. No es que verdad como la teoría de los científicos, del Big Bang y todas esas cosas, de que verdad nacimos de la nada, salimos de la nada, pues la palabra nada, pues nada es, ¿verdad? Amén. Alabamos al Señor. Y no es así. Dios creó todas las cosas, y todas las cosas en Él tienen existencia. O sea que todo se sostiene por el poder del Señor. No solamente lo creó, y lo dejó ir así nomás en el vacío, ¿verdad? No. Dios creó todas las cosas, y Él sostiene con su poder todas las cosas. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Acordémonos, hermanos, que cuando la Biblia dice que Él es el primero, ¿verdad? Y el último, no está diciendo de que Dios tiene principio. Usted y yo sí tenemos principio, pero Dios no tiene principio. Ahora, ¿cómo vamos a entender la palabra cuando Él dice, yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Lo que está diciendo el Señor es que no hay nadie fuera de Él. No hubo nadie antes de Él, ni hay nadie antes después de Él. Que Él es el único, ¿no? El único Dios todopoderoso que hizo todas las cosas. Bendito su nombre para siempre. Creemos nosotros, ¿verdad? Y claro, habrá personas que no van a estar de acuerdo quizás en esto, pero creemos nosotros que Jesús es el tetragramatón. Y vamos a ver, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Jesús usa la expresión, yo soy. Amén. Éxodo 3.14 al 15. Aleluya. Alabia al Señor, hermano. Vamos a terminar temprano, hermanos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Ya vamos avanzados. Aleluya. Así para que no se me desesperen. Es un tema que al mismo tiempo, ¿verdad? Es importante entenderlo. Y es parte, ¿verdad? De la doctrina, de la enseñanza. En la palabra del Señor. Amén. Y gloria a Dios. Alabia al Señor Jesucristo. Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, ¿qué le dijo? Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Yo soy, me envió a vosotros. Amén. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Y luego nuestra traducción dice, Jehová. Pero en sí está hablando de la misma expresión que leímos en el versículo 14. Yo soy. El Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Amén. Está hablando del tetragrammatón que se traduce a nosotros, a nuestro castellano, yo soy. O sea, que él está diciendo, este es mi nombre memorial. Amén. Y con él me tienen que ustedes que recordar. Bendito el nombre de nuestro Dios. Vemos en el Nuevo Testamento, San Juan. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Aleluya. San Juan capítulo 8. Aleluya. Verso 56. Vemos. Lo que el Señor Jesús dice, ¿verdad? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto, de cierto, os digo. ¿Qué les dijo, hermanos? Antes que Abraham fuese, yo soy. Y note la reacción de los judíos. El verso 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por el medio de ellos, se fue. ¿Usted sabe por qué lo querían matar al Señor Jesús? Porque el Señor Jesús en ese momento, cuando Él le dice, antes que Abraham fuese, yo soy, se estaba poniendo como Dios. Entonces para los judíos era algo abominable. Para los religiosos era algo, ¿cómo? Este ser humano dice que es Dios. Amén. Por eso tomaron piedra y lo querían matar al Señor Jesucristo. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Pero vemos que Jesús entonces es, ¿verdad? Como dice la Escritura, antes que Abraham, o sea, antes, amén, que todas las cosas y que Él es el yo soy, el Dios del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Jesús es el tetramatón y Él es también Adonai y la palabra kurios que es Señor, la palabra griega kurios que es Señor. Amén. Leemos San Juan 20. Gloria a Dios. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahí aparece la palabra Señor que es kurios en el griego y como él era judío también usó la palabra Adonai que es Señor refiriéndose a Dios y Dios mío. ¿Quién le dijo? Al Señor Jesús. Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Jesús es el tetramatón, con el yo soy, Jesús es Adonai, Jesús es kurios, Jesús es el Señor. Entonces Jesús es Dios. Amén. Jesús es nuestro Señor. Amén. Alabamos a nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Por eso él dijo en el capítulo 10 versículo 30 de San Juan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Yo y el Padre, ¿qué dice? Unos somos. Entonces los judíos vieron a tomar piedras para apedrearle. Otra vez, ¿verdad? Lo querían apedrear al Señor. Jesús le respondió muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y luego le dijeron, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos sino por la blasfemia porque tú siendo hombre te haces Dios. Amén. Lo querían apedrear. ¿Por qué? Porque para ellos era blasfemo lo que había dicho el Señor Jesús porque él dijo yo y el Padre uno somos. Alabamos su nombre hermanos. Leemos en el capítulo 14 de Juan Gloria a Dios cuando él dice el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Versículo 7 Aleluya Si no me conocieseis dice también a mi Padre perdón si me conocieseis también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y qué dice y le habéis visto qué tremendo hermanos Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre como pues dices tú muéstranos al Padre no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí las palabras que yo os hablo no os hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí él hace las obras alabamos a nuestro Dios Jesús y el Padre uno son desde el principio vimos que solamente hay un solo Dios que no hubo nadie antes de él que no habrá nadie antes de él que él es el único solo verdad soberano Dios todopoderoso ahora en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús es Dios entonces si la Biblia dice que solamente hay un solo Dios entonces nos está dando a entender de que Jesús es Dios que Jesús es el único Dios verdad todo poderoso alabamos su nombre hermanos y él dice aquí verdad si me conoces a mí conoces al Padre porque yo y el Padre verdad somos uno solo porque solamente hay un solo Dios no hay tres Dioses no hay cuatro Dioses amén solamente hay un solo Dios todo poderoso todo poderoso amén hermanos entonces en la Biblia encontramos verdad el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y vamos a tenemos que entender verdad que el Padre el Dios todopoderoso creó todas las cosas el Hijo que es verdad que Dios mismo se encarna toma forma de hombre amén el plan el plan era redención y el Espíritu Santo que es el mismo Dios en espíritu derramado en los corazones de las personas para traer convencimiento es el mismo Dios verdad que se manifiesta en tres diferentes maneras se manifiestó como hombre amén se manifiesta como el Dios que creó todas las cosas como hombre y como Espíritu Santo no son tres Dioses ni tres divinas personas como se dice verdad en la religión católica o en algo otra denominaciones es solamente un solo Dios no pueden haber tres Dioses solamente hay uno lo que sucede es que hay que entender verdad la manera en que el Nuevo Testamento nos explica acerca del mismo Dios del Antiguo Testamento cuánto le dan gloria al Señor Jesucristo primera Timoteo primera Timoteo 3.16 verdad gloria a Dios que bueno es el Señor yo tengo frío también gloria a Dios dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad perdón Dios fue que dice manifestado en carne justificado en el Espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria no está hablando como los testigos de Jehová traducen en su versión verdad un Dios pequeño no está hablando del Dios todopoderoso Dios fue manifestado en carne justificado en el Espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria ¿de quién está hablando? está hablando de Jesús amén de Jesús el Cristo amén desde antiguo Isaías dice verdad Isaías 9 gloria a Dios por eso verdad el Señor Jesús enseñó hermanos esto cuando Él dijo todos los que crean en mí verdad en mi nombre echarán fuera demonios note que no dijo verdad en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Él dijo en el nombre en mi nombre echarán fuera demonios amén hermanos entonces ¿por qué Jesús mandó a batizar en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo? y entonces si vemos las palabras como están escritas vamos a encontrar verdad que la palabra nombre no es la palabra Padre perdón no es nombre y la palabra Hijo no es nombre y la palabra Espíritu no es nombre entonces tenemos que encontrar cuál es el nombre del Padre cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre del Espíritu Santo alabamos su nombre hermanos y encontramos que el nombre es Jesús Jesús el Cristo Jesucristo y por eso en la iglesia en el principio en el libro de los Hechos todos los bautismos que fueron registrados fueron registrados todos en el nombre de Jesucristo los bautizaron todos en qué en el nombre de Jesucristo porque así dijo el Señor hacer discípulos a las naciones bautizándolos en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo los discípulos sabían cuál era el nombre de Dios el nombre que tuvo oculto por muchas generaciones por muchos siglos amén ese misterio que estaba oculto pero que fue revelado bendito el nombre de nuestro Dios el nombre de Jesucristo entonces por ellos por eso ellos bautizaban en el nombre de Jesucristo en la primera predicación del apóstol Pedro verdad se convirtieron más de tres mil personas y todos ellos hermanos al convertirse qué haremos qué haremos le preguntaron a Pedro y Pedro les dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en qué en el nombre de Jesucristo porque en el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados cuántos alaban al Señor hermanos cuando el profeta habla de Jesús verdad dice el versículo seis nueve seis del profeta Isaías porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y emprincipado sobre su hombro y se llamará su nombre como admirable consejero y qué más hermanos Dios fuerte padre eterno príncipe de paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá en límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmando el juicio en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo del Señor de los ejércitos hará esto amén Dios fuerte y qué más padre eterno príncipe de paz a quién se está refiriendo a él al Señor Jesucristo a Emanuel ese nombre simbólico verdad Isaías 7 14 por tanto el Señor mismo dará señales aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emanuel verdad era un nombre simbólico Mateo nos traduce el nombre Emanuel qué significa Mateo 1 23 aquí una Virgen concebirá y dará a su hijo y llamará su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros cuántos alaban al Señor Dios con nosotros todo lo que hagáis amén de hecho de palabra hacerlo todo en quién en el nombre de Jesús por qué en el nombre de Jesús porque Jesús es el nombre que es sobre todo nombre cuántos le dan gloria al Señor Jesús es el nombre que es sobre todo nombre y primera de Juan 5 20 que dice pero sabemos que el hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a que es verdadero y estamos en quién en el verdadero en su hijo Jesucristo que dice este es el verdadero Dios y la vida eterna que bueno es nuestro Dios amén hermanos gracias a Dios hermanos porque ahora el Señor nos ha revelado su nombre cuando el nombre de Jesús es invocado sobre nosotros es algo maravilloso porque ahí es hay perdón de pecados ahí hermanos es cuando nace una nueva criatura lo vemos registrado en el libro de los hechos hermanos el mismo apóstol Pablo el nombre del Señor fue invocado sobre él amén lava tus pecados invocando su nombre le dijeron y él lo hizo así fue bautizado en el nombre de Jesús todos ellos hermanos amén toda la iglesia que inició en el libro de los hechos fue la manera como inició se arrepintieron amén y luego se bautizaron en el nombre de Jesucristo por eso no encontramos hermanos en la biblia en el nuevo testamento ningún bautismo en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo encontramos todos los bautismos están registrados solamente en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Cristo Jesús bendito su nombre para siempre porque ahí es donde hay perdón de pecados hermanos en el nombre de nuestro Dios usted y yo estamos en el verdadero amén en Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna so cual es el nombre de Dios gloria a Dios cual es ese tetramatón que verdad estaba antes en el tiempo antiguo oculto es Jesús Jesucristo es hermanos el nombre de Dios cuando levantamos nuestras manos cuando adoramos amén cuando cantamos a nuestro Dios no estamos hermanos equivocados nosotros como estuvieron las civilizaciones antiguas que no conocieron al Dios verdadero amén hermanos nosotros estamos en el verdadero Dios por la misericordia de nuestro Dios aleluya ánimo gloria a Dios mire que ya terminamos el estudio gloria a Dios así verdad todos nos vamos contentos y alegres glorificando al Señor hermanos en el nombre de Jesús gracias a Dios por su palabra hermanos aleluya y pues ahí está hermanos el mensaje verdad este estudiémoslo verdad este memoricemoslo este hermanos y así verdad nosotros de esa manera tenemos ese fundamento no en la palabra del Señor solamente creemos en un solo Dios como nos tilden otras denominaciones verdad de herejes o cosas así cada quien hermano dará cuenta al Señor amén pero nosotros estemos convencidos hermanos conforme a la palabra que solamente hay un solo Dios tantos alaban al Señor Jesucristo gloria a Dios no en la palabra de